Este hotel de montaña de gestión familiar se encuentra en Oto, un pequeño e histórico pueblo del Pirineo de Aragón. Está a 5 kilómetros de la entrada al Parque Nacional de Ordeza y Monte Perdido. Este establecimiento es un lugar ideal para relajarse y descansar. Se encuentra junto a un típico pueblo de montaña y está rodeado de paraderas. Desde sus amplias habitaciones podrá disfrutar de hermosas vistas a los paisajes de los Pirineos. Este hotel se encuentra en el Valle de Broto. Sus huéspedes podrán esquiar en invierno o practicar deportes de aventura como barranquismo, rafting o senderismo. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.